Bueno, anoche, después de las 12 en adelante de la noche, me acaban de robar un motor de la misma casa. La puerta de adelante, el puertón estaba completamente cerrado, pero cuando me percató la otra estaba medio abierta, la de atrás, donde yo lo guardo en el depósito. Entonces no entiendo cómo se lo robaron tan fácil, si la puerta de adelante estaba cerrada. ¿Qué tipo de motor es? Un gato de 150. ¿Dónde fue esto? En la calle Doctor Lisboa, en Piantini. ¿En la urbanización de la misma Piantini? Sí, el fondo. ¿Algún tipo de sospecha de quién pudo ser? Pueden ser los haitianos que viven por ahí, porque por ahí hay pilas de haitianos. Ajá. Y tiene que aparecer el motor. Va a aparecer o algo va a pasar. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en distribución, en Koala. Dime algo, entonces tú estimas que pudo ser por la puerta de atrás, que se lo llevaron. No, por la puerta de adelante. Hay otra puerta, un depósito y un puertón. ¿Por dónde entraron entonces ellos? No sé, parece que se volaron por arriba. ¿Entonces no había nadie en la vivienda ahí, era o qué? Ellos sí habían personas. Ya eso fue de las 12 de la noche en adelante, porque el hermano mío llegó de su trabajo y el motor estaba ahí en el lugar. Entonces tú dices que fueron haitianos. Pueden ser haitianos, porque esas son las únicas personas que viven por ahí y los únicos ladroncitos que los otros días se robaron unos hierros por ahí mismo. ¿El valor de tu motor? ¿Cuánto cuesta? El motor vale 65 mil pesos, pero cuando yo lo saqué yo di 105 mil. ¿105 mil? Sí. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, que aparezca el motor y que se haga la investigación.